Música Culiatán, Sinaloa, un día especial pasó Victoria Doigalvear Ibarra, sus papás, Beatriz Ibarra Fernández y Sergio Doigalvear Arroyo, le organizaron a su princesa una fiesta de cumpleaños. Victoria lució radiante y feliz en compañía de su hermano Alejandro Doigalvear Ibarra y sus queridas abuelas Irma Fernández y Rosa Arroyo, al igual que sus amigos más cercanos quienes la consintieron en su cumpleaños número 5. La festejada disfrutó de divertidos juegos junto a sus seres queridos, así como del candy bar, el delicioso pastel y ricas pizzas, felicidades, mayor que la linda familia Doigalvear Ibarra. Irma Fernández, Victoria Doigalvear y Rosa Arroyo, mayor que las tías de la cumpleañera disfrutaron del festejo, mayor que los pequeños y la homenajeada se tomaron la foto del recuerdo, mayor que la linda niña Victoria Doigalvear Ibarra. Irma Fernández, Victoria Doigalvear would yarim crown. Irma Fernández, Victoria Doigalvear Ibarra. Irma Fernández, kommun ad